Guau, guau ¡Os quiero pajaritos! Gracias Arawali Mountains Arawali Mountains Uno de los sitios más bonitos del Rajasthan Y este puerto es una auténtica pasada ¡Qué bonito Udaipur! La Venecia de la India Visita al Monson Palace que lo tenemos ahí arriba y vamos con nuestras motos y vamos a subir una carreterita bien bonita ¡Vamos! ¡Chocamos! 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 ¡Chocamos!